Troublemaker Troublemaker Onde isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Onde isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vou te acordar com o buquete rosa Te entregar bem na sua porta Para ver si así se acorda Posso virar un precursionista Chama a Vavá para tocar guitarra Voy a mudar el sotaque de la fala Voy a ser su brazuca, voy a hacer serenata Voy a decir que te amo para todo el mundo en la praza Voy a ser su brazuca, voy a hacer serenata Seye que van falar, y yo to' na garrafa Voy a decir que es todo diferente Voy a ser todo diferente Voy a ser todo diferente Voy a decir que es todo diferente Voy a ser todo diferente A mi mamá ya reclamó, tu vizinho ya gritó, que yo to ficando doido del amor Até mi papá ya cutucó, mi mejor amigo ya falou, que yo to...